A mi verde y rollo, 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 por mi parte deseo, lleno de luces de vida, todo lleno de alegría, en esta edad primaveral, que la luna planeará, brille su luz para mí, y ruego adiós porque pares, y como de adiós feliz. Con el corazón y de corazón, los corazones, felicitación, felicitaciones, que vivan rodeados de todos los tuyos, muchos tuyos años, libres de las pruebas, ideas, culeras y los desencarnados, que volví un abrazo, que diste volví un abrazo, que al final nos desea para mí, y para nosotros ideas, así no nos quieren beber, así no nos quieren tomar, sacar las botellas a ver, que es lo que nos va a decir más. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! Hoy, por ser, cumpleaños, bienvenidos a cantar ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!